Hola buenas, estamos de vuelta con Bravely Default 2 Ah si, que le estoy en un ratillo más 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 Suyo No, si, que le estoy en un ratillo más Si, lo tenemos ahí ¿Quéűние hermanos? A las dos ¿Era el cristal del torno? Me encantó que... ¡Gladish! ¿Va a...? No... ¿Arandale? ¿Tienes que manifestar el campeón para la ciudad? ¡Átas que has hecho esto que... Y todo el mundo muere, por lo que veo. Pues ya tenemos tres de las cuatro. En el tema del ejército de los ejércitos, hemos terminado el trabajo de Domoboy. ¿No? ¿Dragón? ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Boge y de los otros ejércitos! ¡Bien de todas las clases, los demás del ejércitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡No déjame, tienes que desechar! ¡Vamos, traslaremos! ¡No! ¡Pues veálo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Es mi mundo de este destino! ¡Es una sensación de la vida de suyo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No se ve nada? No hay nada. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.